Sí, buenas tardes. En primer lugar, darle un saludo a la comunidad de banderas. Nos ha llevado el caso a participar en estas elecciones porque vemos la necesidad de todas las comunidades. En las comunidades siempre hay un sinnúmero de necesidades que de repente no se llevan a cabo todas, pero a eso le apostamos, a mejorar nuestras comunidades. Hay un montón de proyectos, algunos paradas que los tienen paralizados, entonces nosotros vamos a jugar a ganar. Cuando hablamos de proyectos paralizados, ¿a qué nos referimos puntualmente? Creo que tenemos algunos como un parque, hablábamos la vez pasada del embaulado de las calles, pero vamos a ver si conseguimos también alguna pavimentación, ya que se nos están dando aquí cerca de los laureles, ya tenemos una, vamos a ver si ellos la quieren continuar y para eso nosotros estamos alzándonos en esta planilla. ¿Cuál es su pensar de la actual Presidenta de Pedronato, Doña Angélica Flores, su pensar? Bueno, es una excelente persona, una buena directiva, me tocó trabajar con ella yo como Vicepresidente en un periodo, y logramos muchas cosas, hicimos lo del Centro Comunal, conseguimos también por ahí el Kinder de Excelencia, y la verdad nosotros pues siempre hemos trabajado bien juntos, solamente hoy me quedé fuera, pues, pero hoy tomé la decisión de agarrar una planilla, pues. ¿Nos da los nombres de algunos de los cargos que llevan su planilla? Bueno, vamos a verlos acá en mi teléfono móvil, porque la verdad es que tenemos aquí que su servidor va como Presidente, Don José Isaac Mía, Vicepresidente, Cindy Melisa Barrera, de Secretaria, Prosecretaria Abessi Marjorie Villeda, de Tesorera Wilfredo González, Fiscal María Victoria Murcia, Vocal 1, Jesús García López, Vocal 2, Abel Loreana Hernández, Vocal 3, Óscar Armando Díaz Cortés, y Vocal 4, Luis Orlando Sánchez, Vocal 5, José Manuel Barrera, ¿verdad? Entonces, esta es la planilla que conformamos nosotros ahorita, una planilla pues bastante humilde, ¿verdad? Por decirlo así, pero la intención es buscar el mejoramiento para nuestras comunidades. Aparte del parquecito y los proyectos que ya ha mencionado usted, ¿qué otras mejoras le podría dar a la comunidad siempre, pues, a través de su gestión? Bueno, aquí el proyecto soñado, como usted bien sabe, que usted es vecino de esta comunidad, ha sido la electrificación, va, pero se nos había quedado, se ha venido letargando ese proyecto, que es un proyecto, es decir, ansiado por todos. Hoy que cae Energía Honduras, se nos paró el proyecto, pues, porque nosotros, yo he venido, bueno, yo fui uno de los primeros que, que llevó a cabo la petición de este proyecto, conozco todo lo, lo, el, lo, donde va a ir el proyecto, digamos los, como le quiero decir, los postes, lo conozco muy bien, ¿verdad? Pero no sé qué al fin, qué pasó, el alcalde dijo que nos iba a ayudar, iba a retomar esa cuestión de la luz, y ahí es donde nosotros estamos viendo de que de repente se necesita más gestión. Entonces, ¿sí existe la posibilidad para usted de poder realizar el proyecto de electrificación en Banderas 3? Claro, claro, solo es de ponerle iniciativa a eso, y involucrarnos todos, todos como vecinos, y, y gestionar. ¿Qué invitación a la población de Banderas 3, a que puedan regalarles el voto de confianza? Bueno, esa es la petición que yo les hago, que es, en primer lugar, que todos salgan a votar, indiferentemente por quien quieran votar, pero si confían en mí, pues, yo soy una de las personas de que sé de que no les voy a defraudar, y de que buscamos el mejoramiento, siempre hemos buscado el mejoramiento de todas las comunidades, ¿verdad?